El Espíritu Santo Yung Alba Esad ¿Veis que eso no es como quiero? ¿No te hagas en los barrios? ¿No te hagas? ¡Oh! ¡Que vamos a todo! ¡Eh, je, je! ¡Muy, pa' y pum a curo, mani, moli! ¡Muy, pa' y pum a curo, mani, moli! ¡Muy, pa' y pum a curo, mani, moli! ¡Que vamos a todo, mani, moli! ¡We, pa' y pum a curo, mani, moli! ¡Oh! ¡Yé, je, je! ¡Muy, pa' y pum a curo, mani, moli! ¡Muy, pa' y pum a curo, mani! ¡Pu procederá a curo, mani, moli! ¡No te vuelas, mani, moli! ¡Donc Podreng, pa' y pum a curo, mani! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!